Hola, en este video te voy a mostrar cómo responder a un foro con una nota de video y una nota de audio. Elegimos la materia, nos vamos a contenido, damos clic sobre el foro, comenzar una cadena nueva. En este caso es un foro de presentación. Vamos a colocar una breve descripción en esta parte. Nos dirigimos a agregar adjuntos, vamos a dar clic sobre esta pestaña. Después clic en grabar. Después grabación de video. Nueva grabación. Cuando hayamos terminado esta presentación o este video, detener grabación. Agregar. De nuevo clic en agregar. Y listo, en esta parte ya aparece nuestra grabación. De igual manera es el mismo proceso para la nota de audio. Nueva grabación. Cuando hayamos terminado esta presentación, detener la grabación. Agregar. De nuevo clic en agregar. Y ya están listas, ya sea en nota de video o en nota de audio. Le damos clic en publicar. Y en automático aparece nuestra presentación en el foro. De acuerdo. De nuevo clic en agregar. Y ya está listo. De nuevo clic en agregar.